¿Cuál es su sensación? No, no es esa la forma. Arzobispo, desde lo más íntimo se lo pregunto, y como católica, apostólica, romana, cristiana que soy, que a veces uno escucha estas cosas con la iglesia y se le revuelve un poco la panza, y entonces uno piensa, ¿habrá gente dentro de la iglesia que puede permitir que una cosa de estas características suceda? ¿Que alguien que viene con plata, que es robada, plata que viene de la corrupción, pueda esconderla dentro de un monasterio? Usted como representante de la iglesia, ¿qué sienta con respecto a todo esto? ¿Quiere que se investigue o está absolutamente seguro de que el monasterio no tuvo nada que ver? Sí, yo no acepto nunca un caso así, porque nosotros tenemos que, eso lo dice el Papa Francisco permanentemente, nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo del modo como vivimos. Entonces un dinero mal habido, mirá, querida Mariana, yo recuerdo que el dueño, yo pasé por tres dioses, el dueño de un bingo me vino a traer dinero del bingo, y yo le dije, mirá querido, yo prefiero no recibir este dinero del bingo, si querés, allá está el hogar de ancianos, lleváselo a las religiosas, y se lo das como modo anónimo. Después preguntado a las religiosas, nunca llegó ese dinero, quiere decir que me lo traían como para chapear. Pero puede ser que no todos tengan la misma voluntad suya, arzobispo, puede ser que alguien haya sido más débil, y que de repente el monseñor, que en paz descanse, haya tenido algún vínculo con la política. Lo dice el Evangelio, el espíritu está pronto y la carne es débil. Eso, yo creo que una persona que recibe una donación, muchos quieren saber de dónde viene, y otros, con tal de llevar adelante una obra, prefieren ignorarlo. Pero es una sensibilidad nueva que hay en la Iglesia, ya yo diría de hace 20 o 30 años, después del Concilio Vaticano II, de mayor coherencia de vida, tratar de acercarnos al Evangelio, preocuparnos por los pobres, y avanzar en las obras en la medida que lo podamos. Y si no podemos avanzar, la obra quedará paralizada. ¿Y este manto de sospecha que hay sobre el monseñor Dimonte, usted cómo lo toma, viéndolo conocido? No entendí... ¿Ese manto de sospecha? Ese manto de sospecha. Sí, que habría, ¿cómo lo toma usted, conociendo el monseñor Dimonte? ¿Cómo lo toma? Y el monseñor Dimonte, lo que quería llevar adelante las obras, pero yo, porque lo me dijo Madre Alba, nunca ha recibido donaciones así, en modo como vino López, eso nunca lo había recibido, y yo creo que ni lo habría recibido tampoco, pero no te sé decir, porque él vivía acá, y yo seguía viviendo en Mercedes. Entonces, no sé, entre telones, que pudo haber habido, yo sé que recibí ayudas, de gente que lo quería ayudar, pero no sé si hubo en esas ayudas, alguna vez hubo dinero mal habido, por otro lado, si él sabía que era dinero mal habido, creo yo que él habría dicho que no, pero no me consta, no he sido confidente de monseñor, entonces no te sé, Mariana, dar una respuesta precisa. O sea, que está de acuerdo a eso, porque hay que investigar a fondo esta cuestión, ¿no es cierto?, que sobre todo para limpiar el nombre de la iglesia también, ¿no? Sí, 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 la iglesia, lo que tratamos de vivir con coherencia, a la luz del evangelio, nuestra vida, ahora, si alguna vez hubo dinero mal habido, y Dimonte no se enteró, entonces lo pudo haber recibido, y si se enteró, y igualmente lo recibió, yo nunca lo voy a saber, porque tampoco se lo puedo preguntar. Se valora igual que usted... Mariana. No, digo que se valora que usted esté hablando, y dando estas declaraciones, y dando su punto de vista, aquí le va a hablar Mercedes Ninsi, arzobispo, que quiere hacerle una pregunta. Monseñor, ¿cuántas veces... Mercedes. Hola, ¿cómo anda? Monseñor, ¿cuántas veces fue De Vido y López, ahí al convento? De Vido vino tres veces, y López vino, me dijo, Madre Alba vino algunas veces más, pero tampoco era que venía aquí todos los meses, ha venido algunas veces más, y vinieron siempre con su señora o con la familia. Le digo por qué se lo pregunto, me comentaba recién Ana Pronesti, que es la señora que las ayuda ahora a pagar las cuentas a la monjita, y que les lleva la plata, que era muy amiga de Dimonte, me contó que López le había prometido a la hermana Alba un tubo de oxígeno, porque ella es oxígeno dependiente, y por eso ella lo estaba esperando para trajer el tubo, que nunca se lo llevó. ¿Usted sabe algo de eso? No, espera un poquito, espera que aquí tengo un compañero tuyo que me traduce. ¿Qué preguntó? Sí, lo que comentaba Mercedes, es que habló con la persona que ayudaba a las monjas a pagar aquí, a mantenerlo exactamente con Ana, y las cosas que también estaría necesitando la hermana Alba, es un tubo de oxígeno, ¿es así? Y que López se lo había prometido. No lo sé, no lo sé, sí, no lo sé, yo vi al lado de la cama de ella, hay un tubo de oxígeno, por otro lado, me habían dicho, por lo menos vi en la televisión, eso forma parte de la fantasía, que nunca se pudo entrar en la pieza de Madre Alba, y eso no es verdad, han entrado, han visto, han mirado, y bueno, y entonces eso, también la policía pudo hacer esa requisa. Adelante, Martín Ciccioli le va a preguntar, Arzobispo. Sí, Arzobispo, le quería consultar, porque hoy, a ver, se habló mucho en torno a si estaba permitido o no enterrar en un convento a un sacerdote, o en este caso a una monja, se hablaba de derecho canónico, y también se hablaba de una normativa en la provincia de Buenos Aires, que indica que solo se puede enterrar en cementerios privados o públicos, ¿cuál es su respuesta frente a esto? Bueno, nosotros en el seminario de Mercedes, tenemos el cementerio de los sacerdotes y obispos también, ahí está Monseñor Oñañovich, entonces yo creo que no es una cosa tan terminante, lo que sí, hay que dar los pasos necesarios para poder tener la autoridad, autorización, yo sé que el municipio en este momento no tenía conocimiento de que Monseñor de Monti hubiera pedido la autorización, pero no me extrañaría que el intendente anterior se la haya dado, eso no tengo conocimiento, yo sé que Monseñor quería ser enterrado en el monasterio, y la madre Alba también, y entonces es lo que te puedo decir. ¿Pero el límite fue la norma o fue que no se hizo la tramitación correspondiente o que está realmente prohibido? No, yo creo que yo, si está la norma que hay que pedir autorización, yo quiero suponer que Monseñor pidió en la intendencia anterior, no, no, no te puedo decir, no, esa autorización no se pidió, porque te mentiría, si yo te digo, si la autorización se pidió, y yo tengo copia de esa autorización, también te mentiría, ¿qué otra cosa te puedo decir? Le voy a preguntar Diego Leuco, Arzobispo. ¿Cómo le va Arzobispo? Buenas tardes. Diego, quería consultarle por la actividad del monasterio Arzobispo, porque hubo mucha suspicacia en el momento en que los vecinos dijeron que había autos de alta gama que ingresaban por la noche, eso generó muchas dudas, ¿cuál era la actividad puntual que tenía el monasterio? Bueno, aquí, querido Diego, el caso concreto es que la vinculación de Monseñor Dimonte eran muchas personas, incluso de Capital Federal, de Buenos Aires, y entonces podía ser que vinieran gente de Buenos Aires, pero no de noche, ellos venían, capaz que llegaban a las 10 de la mañana, se quedaban a la misa, compartían el almuerzo, y después por la tarde se iban. A mí me resulta difícil entender que aquí, querido Diego, si vos ves a mi alrededor, no, ahí veo una casa, pero ahí una casa, valga la comparación, cada muerte de obispo, es decir, son poquísimas, es todo campo, que venga un auto de alta gama en medio del campo, me resulta muy difícil. El dueño mismo, vivos como son, un tipo de coche de alta gama, no es ningún primitivo, no es ningún tonto. ¿Y con respecto a la actividad del monasterio? Nosotros, que son Diego, vos y yo, que los dos somos de vida activa, muchas veces estas cosas no las podemos entender, pero es un regalo que Dios hizo, Santa Teresita de Lisier, era de vida contemplativa, y el Papa la definió como protectora de las misiones, porque todo lo que hacía, lo ofrecía por sacerdote que estaban en el África, entonces yo creo que cuando nosotros nos ponemos a indagar cuál es la actividad del monasterio de vida contemplativa, se nos queman los papeles, porque no es que tengan, ni siquiera tienen curso de catecismo, no es que vengan los niños, las niñas, todo a montones, porque es vida contemplativa, la vida activa la tienen otras instituciones, o son las catequitas en las parroquias. Pero se dijo que era una asociación privada de fieles, ¿qué significa eso? Porque yo que desconozco la terminología religiosa. Entonces, Diego, si yo te hablo con estas categorías, pensemos en los franciscanos, en los benedictinos, en los jesuitas, en los salesianos, son cosas ya vinculadas directamente con el sumo pontífice y con Roma, esto comienza siempre de pequeño, como un árbol comienza de la semilla, la semilla es asociación privada de fieles, pequeñito, después se convierte en asociación pública de fieles, y después comienza, a medida que van sumando adhesiones o vocaciones, comienza a ser una cosa más grande, pero Don Bosco comenzó con un puñadito pequeñito, Ignacio Loyola también, de pequeño, entonces eso después va creciendo con el tiempo, asociación privada de fieles, es que es una cosa incipiente, ¿me explico, Diego? Perfecto.